¡Suscríbete al canal! Dijiste que querías gabinetes oscuros. Básicamente aquí son colores oscuros. ¿Qué prefieren ambos? Yo quiero el color negro. Este de aquí se vería muy atrevido. Tiene una apariencia limpia y elegante. Por supuesto. El negro está bien mientras no lo vea en el techo. Creo que se verá bien. Sí. Yo quiero hablar sobre la habitación para suegros. Puede que quieran hacer algo atrevido ahí con azulejos para la ducha. Siento que cuando vas a un hotel o a la casa de alguien, piensas, ¡uy, este baño es lindo! Eso es muy cierto. Las muestras que compré son en definitiva diferentes en cuanto a su forma y tamaño. Sí. Me gustan los triángulos. Todas pueden ser usadas por separado. O si quieren, pueden tener un solo color. O pueden combinarlas y crear algo que tenga un multitono. Sí, creo que eso resaltaría. Lo verán y pensarán, ¡ay, qué bonito! Me gusta eso. Divirtámonos. Ese azulejo para ducha se verá asombroso. Lo último que me gustaría definir hoy son los colores de los interiores. Míralo, míralo, mira sus ojos. ¡Él está listo! Míralo, él dice, adelante, muéstralo, estoy listo. Lección de pintura con Afe. Bien, ¿y en tu familia tienen alguna inclinación en cuanto a colores de pintura? Creo negro y blanco. Por supuesto. Muy bien, te diré esto. Olvida ese techo. Bueno. ¿Recuerdas la casa que nos gustó con las puertas verdes? Normalmente te diría que no, pero por una razón me agrada, me gusta el color. Y si hacemos eso, pero negro. La base negra, el marco negro brillante, puertas negras. Habrá contraste con los muros blancos. Mira, pensé en el inicio. En mi cabeza parece que estás viendo agujeros negros. A mí no me gusta esa sensación. Creo que el detalle en esto, Miguel, es que si tienes una puerta que combine también con la moldura, tú no verás la diferencia entre la moldura y la puerta. Haremos esto, ¿de acuerdo? En vez de pintar las puertas, teñimos las puertas de negro. Y aún verás textura de madera. Entiendo. Trato de visualizarlo. Sé que esto no es perfecto, pero les doy un ejemplo de cómo la textura hace la diferencia. Tienes la moldura. Obviamente como esta no. La puerta tiene detalle. Esto es algo gris. Observa cómo no se ve como un agujero negro. Justo lo que queremos evitar. Aún se verá como madera. No será solo negra. Por eso nos estamos casando. Me encanta. Sabía que lo haríamos. Lo hicieron muy bien. Los dejaré libres ahora. Tal vez tengan más planes para la boda. Ah, sí. Pero las decisiones de hoy están listas. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.